Bueno, porque estamos engranados No, 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 no Bueno, porque estamos engranadas 2020 para el Grupo Peñamotero Guaro Remans Ahí vamos a ver Sierra Nevada A ver, estamos en Vélez de Benaudaya, Granada Está guapo, guapo el pueblo Me tiene unas vistas Para Sierra Nevada Sierra Nevada Guau, como va la de esta torta, Dios mío A la vez tenemos más Zulín A la vez tenemos más Zulín Guau, guau, cascadita Correteros guapos guapos Montañas Guau 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 ¡Oh! ¡Estoy re-nevada! A ver, mira, espero que se verá, ¿no? Estoy sacando pesposo para arriba. Pero... parece que no hay tanta nieve, ¿no? Claro, están viendo unos días de sol bueno, pero estará derritiendo. Podría cambiar hacia el espejito, vamos a ponerlo más allá, en las puntas. Porque... tiene visibilidad, pero... no ve lo que tiene en el culo. Estaba para tu brazo. ¡Ahí un saludo, moterito! ¡Oh, qué guapada! Vamos a ver la montaña ahí, ¿no es ahora? Es blanquito. Tengo una presa aquí, como en el castillo, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver qué guapo. Vamos a ver qué guapo. Curva muy peligrosa. La dirección, 200 metros. Vamos a ver qué laguito hay aquí, Pantan. ¡Oh, mira! Puebla. Vamos a ver qué te quedes. Vuelve la Ciudad. Lo pago. Estábata pe pastriz3 te'reinto a tras Saturni Uruguay. Hay que Oh, vea, que vacilada De carretera, de montaña 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 De montaña De carretera, 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 de montaña De carretera De carretera Toma que paellita, que paellita, que paellita Toma que paellita, que paella, que paella, que paella. Uy, ahí creo que se la ha comido el carril A nuestro compi El coche Como frena, como frena Dios mío No sé si es el cambio climático, pero si estamos en febrero y hace esta calor Que hará 25 grados No ve, no ve que paella, no ve que paella Como se cierra, como se cierra Uy, vamos subiendo a una montañaca guapa Las pujarras de granada Aquí se pone a prueba a un motor Ahí hay una pequeña cueva, se ve, ¿no? No ve, no ve, no ve que paella Qué guapo está esta carretera, tío Qué rutita más chula ¿Cómo es lo que ha sido? Nada, ¿no? Hombre, por ahí hemos venido No, no Vamos para allá No, 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 no No, no. No, no, no ¡Suscríbete! 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 chatos cafeteros garatauna estoy sudando aquí llevo térmicas debajo wow que guapo está martito no 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 hay que salir borrando para abajo y no lo encuentra ni Jesucristo ¡Suscríbete! 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 ¡Barranco de Alaya! ¡Venga a ver! ¡Qué me cojones el auto-bumble! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 Río Poqueira ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ira? ¿Es de portugués? ¡Oh, qué cañada! ¡Oh, qué cañada hay aquí! ¡Oh, esto qué es! Una curva de penaltad aquí ¡Joder! ¡Vamos a ver, tío! ¡Me va a tocar rodillas! ¡Joder! 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 ¿Qué es de la luz aquí? ¡Joder! ¡Joder! ¡No puede salvar! ¡Joder! 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 ¡No voy a salvar! ¡Qué rutazo! ¡Qué rutazo! ¡Joder! ¡O pata! ¡No aap! ¡Vámonos! ¡No se programaron los 5ósos! ¡EHHH? ¡Está bien! ¡Vámonos los 5ºC! ¡Clarap! ¡Vámonos los 5ºC! ¡No se programatero en absolutohmm! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un besato! ¡Suscríbete al canal! 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 que blanqueza hay aquí en los pueblos 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 en los pueblos